La Nave Es un vehículo extraño Algo nuevo para mí Busco en las altitudes Algo que siempre existió La luz de tus pensamientos El artefacto de amor Muchas estrellas de colores Bailan y me hacen feliz Corre corriendo la distancia Y sé que no tiene fin Busco en las altitudes Algo que siempre existió La luz de tus pensamientos El artefacto de amor Este aparato me ha traído A una teoría de amor Directo a ti me está llevando Y en el no existe El error Soledad Busco en las altitudes Algo que siempre existió La luz de tus pensamientos El artefacto de amor Busco en las altitudes Algo que siempre existió La luz de tus pensamientos El artefacto de amor El artefacto de amor ¡Gracias! Mantensales ¡Gracias! ¡S lé roommate con amor!